Acá está el estado de este super, vamos a ver que se abre la puerta acá, que se puede dar todo a él, que se puede tocar, que se puede llegar a romper, un super de niña que se puede tocar, 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 que se puede se puede tocar, que 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 se puede Gracias.